Bueno, Leandro, un momento complicado, ¿no? Sí, momento malo, en bronca por el hecho de que no podemos decir la victoria. Creo que no se jugó bien, pero bueno, hay que seguir trabajando para salir de esto. Leo, han tenido un partido flojo, pero ¿este fue el peor del equipo? Creo que se hizo un partido no muy bueno, no sé si el peor, pero no se jugó bien. Esperemos seguir trabajando y mejorar. Quedan seis partidos, bueno, tenemos que terminar con lo mejor. ¿Falta confianza, Leo? ¿Tiene autostima baja? No, falta un triunfo, que es lo que más necesitamos. Creo que después de un triunfo vamos a ir mejorando, pero bueno, se nos hace complicado. Tarda eso lo que estamos tanto esperando y bueno, esperemos lograrlo el próximo partido. ¿Vas a leer a los futbolísticos? Ahí les faltaba una idea. ¿No está esta reacción? Bueno, la reacción se quedó acá, quizás. Por una distracción, ni bien arrancó el primer partido, no hace un gol. Y bueno, después no lo pudimos remontar. Lamentablemente, lo pagamos caro cuando lo equivocamos, bueno, después no lo podemos remontar. Es la culpa del campo de juego. Creo que, bueno, es como dije antes, ellos cuidaron bien el resultado, se cerraron bien atrás y bueno, así fue el partido. ¿Confoco hay que trabajar mucho la parte psicológica para salir a este momento? Hay que trabajar en todos los sentidos. En lo psicológico hay que laburar como veníamos labrando esta semana y bueno, la verdad que, bueno, esto se sale con trabajo, con, bueno, con estar positivos y bueno, tratar de que el próximo partido ganemos porque la verdad que no es una linda racha. Lo marcabas vos, Lanús vino, hizo su negocio, se metió atrás después del gol. ¿Por qué le costó tanto a ustedes obligar esa última línea, esa resistencia? No, es difícil, la verdad que ellos tienen grandes jugadores y bueno, se cerraron bien, hicieron bien las cosas y bueno, miraron bien la diferencia. En lo personal, Facu, ¿cómo te sentiste en los minutos que le tocó jugar? Bien, la verdad que, bien, qué sé yo. Si bien no estoy tan punzante como antes, lo sé, soy consciente. Pero bueno, sigo laburando, sigo dejando todo en la semana como para, bueno, para demostrar al técnico que quiero estar. ¿Por ahí sentís que eso que te pasa a vos y le pasa también al resto de tus compañeros? ¿Que el nivel de Bodeclus hoy no es el mismo desde el individual? Sí, pero bueno, como dije antes, cuando no, en estos momentos hay que sacarlos con laburos, con trabajos en la semana, con estar bien positivos, con laburar en lo mental y bueno, y tratando de que el próximo partido sea una final, porque bueno, no podemos dejar más puntos en el camino. Gracias, Facu. Claro que sí, gracias. Fue una distracción nuestra, hicieron el gol y después todo el partido fuimos a buscarlo y no logramos empatar. Bueno, la mayoría reconoció al técnico de nuestro gomero que realmente fueron muy malo. Sí, sí, no se jugó bien, no se jugó bien, no pudimos casi inquietarlo. Si bien nosotros fuimos los que siempre fuimos para adelante, fue porque casi todo el partido lo jugamos en desventaja y bueno, no se pudo empatar. ¿Sentís que hay reacción de parte del equipo cuando les convierte, que les cuesta muchísimo por ahí dar vuelta a la historia? ¿Cuál es el treo, por qué? Se intenta, se intenta por ahí, los últimos partidos nos tocó empezar perdiendo y no pudimos levantarlo, pero bueno, por ahora las cosas no están saliendo. Nico, ¿qué aplicación encuentran ustedes? No, no lo sé, simplemente al no poder llegar a jugar de la manera que nosotros solíamos jugar, nos está costando ganar los partidos y bueno, así se dan los resultados. ¿Esto tiene que ver con actuaciones individuales o niveles individuales de algunos de los jugadores que están mal también? ¿Que termina influyendo por ahí en el trabajo? Es un poco de todo, creo que ninguno está en su nivel porque el equipo en general no está bien. El equipo está bien, algunos se pueden permitir bajar un poco el rendimiento que no se nota, pero bueno, hoy en día estamos todos igual. Bueno, y de acá hasta junio, ¿qué es lo que esperan? Levantar, de verdad estamos con la idea de sumar para escalonar en la tabla, estamos muy atrás, estamos casi últimos y no nos gusta, sabemos que no tenemos problemas de promedio, pero igual a nadie le gusta estar ahí atrás. Nico, este frontel se acostumbró a ganar y ahora con esto, ¿cómo se levanta? No, es duro, no es la muerte de nadie, pero bueno, el buen equipo que solíamos ser hoy no está, así que hay que tratar de buscarlo cuanto antes y empezar a buscar resultados. Gracias, Nico. Gracias, Nico.